Hola, 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 hola. ¿Cómo pueden ser? ¿Cómo pueden ser? A ver los aplausos para el Mariano, por favor. Pueden hacer los aplausos. ¡Gracias Mariano! Es un gran hermoso que soy usted acá. Yo sé que soy un bonito, señor. Me voy a poner todo una barriera. Gracias a vos que estoy acá, y gracias a vos borramos esta nueva familia, y... ¡Dale para adelante! Buenísimo, ahí está. Muy bien. ¡Qué lindo!